2 mujeres de 26 y 27 años de edad han sido detenidas en Londres por delito de terrorismo, según la policía metropolitana. Una mujer de 26 años de edad fue detenida alrededor de las 9.20 km en el aeropuerto de Gizhou cuando se disponía de marcar en un vuelo rumbo a Estambul, Turquía. A la mujer salientó una gran cantidad de dinero en efectivo. La otra mujer, de 27 años, fue detenida en una casada en el noroeste de Londres. Ambas mujeres están siendo interrogadas. Escolan Vial dijo que los arrestos no responden a una amenaza horrible inmediato. Ambas casas en el norte y noroeste de Londres están siendo registradas.